Música Tan solo piensa que eres un niño que ha perdido a sus hermanos, a su padre, y que incluso has visto morir a tu madre a sangre fría, que has tenido que huir de la tierra donde naciste con un precio en la cabeza, y que además quitan tu identidad, cambiando tu apellido y dejando detrás el nombre de tu familia. Esto le pasó a Vito Andolini, el niño huérfano y amenazado por la mafia, un niño que creció para convertirse en Don Vito Corleone, uno de los hombres más poderosos de Nueva York. El Padrino 2 está repleto de contrastes, y ciertamente es la intención, pues nos muestran la vida de Michael Corleone en la actualidad junto a la vida pasada de Vito, un paralelismo que nos muestra cómo Michael es cada vez más odiado y destruye a su familia, mientras Vito es más amado y forja y unifica a la suya. Y es que esta es la esencia de la historia de Vito en su juventud, la familia y también la venganza. Antes de continuar, por favor dale like al video y también comenta Pezzo Novanti, o bueno, comenta cualquier cosa. Te pido esto porque esta es la manera más efectiva de que YouTube recomiende el video a personas que no están suscritas a mi canal, y al menos el 80% de mis visitas vienen por ese medio. El video anterior sobre Vito fue un éxito tremendo para este canal, con ya casi 18 mil visitas. Así que llevemos este a ese mismo nivel, porque recuerda que también tengo uno planeado sobre Michael Corleone, sobre su ascenso y decadencia. La nostalgia que nos da esta película es notable. Don Vito falleció en la primera y descubrir todo aquello por lo que pasó en su niñez es increíble. Y ciertamente es aún más asombroso cómo se abrió paso hasta alcanzar niveles de influencia en la policía, en el sistema de justicia e incluso en la política. Solamente un genio podría alcanzar semejante poderío. Un genio criminal, pero genio al fin. Pero la diferencia entre Vito y cualquier otro es que poseía un carisma como ninguno. Y es que además inspiraba respeto, pero también confianza, tranquilidad e incluso devoción porque más allá de que acudía a la violencia, era una especie de caudillo benevolente, pues para él todo se basaba en los favores, no en el dinero. De hecho, el dinero tan solo era una consecuencia de su, entre comillas, bondad. Pero no hay manera de entender cómo se transformó el niño Vito Andolini en Don Vito Corleone si no se analiza el estado psicológico del mismo y cómo eso influyó en la manera de ver el mundo y de organizar a su familia criminal y a su familia personal. Por eso les dije al comienzo que se imaginaran ustedes en los zapatos del niño Vito, porque sus vivencias fueron de un impacto sin comparación. También quedaste huérfano, sin ninguna familia, perseguido, siendo un inmigrante sin hablar el idioma nativo y de paso sin su identidad original. Vito tuvo que construirse a sí mismo nuevamente, desde cero. Claro que hay una elipsis entre su niñez y su etapa de joven adulto, pero lo que puedo imaginar de ese trayecto es que su gran propósito era cimentar las bases para crear una familia sólida, para sí mismo, para no perderla como en su niñez. Hay una escena que siempre se me quedó en la cabeza donde su amigo le habla de la muchacha actriz de teatro y de lo hermosa que es, pero Vito responde. Y es allí donde se nota que no está dispuesto a hacer nada que ponga en riesgo a su familia, ni siquiera elogiar la belleza de otra mujer. Es un compromiso casi fanático generado por los traumas de su niñez, pero al mismo tiempo apoyado bajo una concepción ética importante que además se sostiene bajo los mandatos de los dogmas de la iglesia católica. Es decir, el matrimonio es sagrado y la familia es sagrada. Y esta es la gran diferencia entre Michael, que intenta emular a su padre pobremente ejerciendo el miedo, pero sintiendo dudas sobre esa manera de llevar su poder. Y eso se nota en una escena preciosa entre Michael y su madre. Por otra parte, Vito sostiene a su familia mediante la tradición, la cultura y la religión, aunque ciertamente con flexibilizaciones muy convenientes para su oficio. Además, en esa escena conoce a Don Fanucci, quien minutos después es el responsable de que se quede sin trabajo. Esto es muy importante porque es una cosa entre varias que se van acumulando. Don Fanucci no solamente le quita el sustento a Vito, sino también a su esposa y su hijo. Y cuando ya Vito inicia sus actividades criminales, se le mete en el bolsillo extorsionándolo. Agregando el hecho de que vio cómo este cerdo amenazaba a una mujer con cortarle la cara y de que trataba mal a sus propios paisanos. Acá se unen dos cosas fundamentales. Atenta contra la estabilidad de la familia de Vito y contra la gente de su propio país, es decir, su identidad. Dos elementos que fueron arrebatados de su vida cuando apenas era un niño. Y allí decide gestar la vendetta al despreciable Don Fanucci, como manera de impartir justicia para sí mismo, para su familia y para su comunidad. De esta manera, toma la venganza un rol fundamental para la historia de Vito. Una vez Vito quita el poder a Don Fanucci, estamos ante los inicios de la cosa nostra conformada por las familias Corleone, Tataglia, Barzini, Cunio y Stracci de Nueva York. Familias inspiradas en las del mundo real. Al deshacerse de Don Fanucci, despertó la empatía y respeto de la comunidad. Por eso vemos que los comerciantes le dan sus productos sin cobrarle, como una forma de agradecimiento. Podríamos intuir que es miedo lo que sienten, pero difiero de eso. De alguna forma se erigió como un príncipe que puede ser cruel cuando se debe y bondadoso cuando lo requiere. Ustedes notarán que uso mucho el príncipe de Nicolás Maquiavelo para esta clase de videos. Y créanme, lo usaré muchísimo más cuando se trata de la cosa nostra. Para estos sujetos, ese libro es prácticamente su biblia. El ex capo Michael Francese menciona que cualquier miembro de la mafia que cayese en la cárcel leía el príncipe de Maquiavelo casi obligatoriamente. Y en series como The Sopranos se le menciona en algunas ocasiones, de hecho. Siguiendo esa idea, tal como lo dije en el anterior video, Vito es un hombre temido por sus enemigos, y de hecho esto lo menciona en la primera escena de la primera película, pero también amado. Es la concepción ideal de un líder, al menos como lo plantea Maquiavelo. Luego de muchísimos años de sufrimiento, de dolor, de trabajo y de por fin alcanzar el poder, deja de ser Vito Andolini para por fin abrazar su rol como Don Vito Corleone, lo cual me recuerda a las tres transformaciones de Friedrich Nietzsche en el libro Así habló Zaratustra. Primero, el espíritu pasa a camello, luego de camello a león y de león a niño. Y aunque él haga más referencia en su libro al abandono de la moral cristiana, yo reinterpreto esas tres transformaciones de la siguiente manera. Vito en su infancia es camello, es decir, lleva una carga muy pesada por lo que sucedió en su niñez, luego se transforma en león, quien desea conquistar todo, donde trabaja para cuidar a su familia y aniquila a Don Fanucci para hacerse con el poder en la comunidad, y finalmente llega a la etapa de niño, que según Nietzsche es donde establecemos un nuevo comienzo, una nueva moral, nuestra propia realidad y nuestro propio mundo. Es así como regresa a su pueblo natal para establecer su negocio de aceite de oliva. Pero todos estos años han sido para planificar la vendetta máxima, acabar con el hombre que exterminó a la familia Andolini. Allí es donde establece su nuevo comienzo, alejado de sus dolores pasados y ahora enfocándose en el amor que le tiene a su familia. Don Chicho ha muerto. Vito Corleone es edulcorado por la cultura popular, pero era un individuo deshecho, con razones por supuesto. El sufrimiento de su niñez lo encapsuló en un mundo de venganza, y que más allá que dentro de su contexto fue un hombre bueno, también degeneró su propia humanidad. Incluso cuando su objetivo era preservar la integridad de su familia y proveerle como buen padre y esposo. Curiosamente, en ese afán de proteger su entorno, crió a sus hijos en un mundo repleto de violencia. Él mismo lo sabía, no quería que Michael estuviese dentro de ese mundo. Pero ciertamente Vito Corleone estableció una familia fuerte. Sin embargo, al final, Santino terminó baleado en una carretera. Fredo atentó contra su hermano Michael, al cual envidiaba, y luego Michael se vengó de Fredo. Los hijos de Santino quedaron huérfanos, Fredo no tuvo familia, y Michael deshizo la suya. Pero de Michael hablaremos en otro video. Un video donde recorreremos su ascenso y decadencia. Por cuestiones irónicas, la vida de don Vito Corleone, o el propósito de Vito Corleone, terminó destruido. Porque aunque, en efecto, construyó una familia, luego de su muerte, se destruyó. Porque todo estaba tan bien establecido a su imagen y semejanza, que cuando la figura de autoridad, la figura fundadora de esa familia desapareció, todo, absolutamente todo, se colapsó. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión y aporta lo que consideres necesario. Y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!